¡Suscríbete al canal! Chijas A las 11 apenas Eh, no Temprano Chijojito, es el moco que se caiga aquí Ja SR Oye Ah, me seguían solo Que imbécil Ahhhh, no no, no, que puta Coño Tienen que dispararle Oh Coño Y pues ca Eh Eeeh, no le puedo dar, si, ay, se agachó, que putada ¡Disto mi güey! ¡Soy un machano ahorita! ¡En tanto! ¡Muy sexual! Ah, ya veo, no creo Eh, que matar Así, mero sin bashback Todo bien pues Eh, puto Mejor hit el cabrón Tengo que ver esta kill, carly Ah, un sniper ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ha reído? Es que estás enojando Te la avientas Oh Me la aviento Yo lo probo Yo también ¡Eh! ¡Eh! Por el ano te llegué ¿Y qué? Te gustó Maldita Cuando veas tu propio pirote Te va a mear Voy a intentar hacerlo ¡Woah! ¡Pfff! Ya les salió Ya ni los veo Sí,ematic ¡Ah! Ja,je,j-je,je,j-jej-je,j-je,j-je,j-jej-je tanto No vibe,No Me va a comenzar Preventa Eh,ahré Es donde estamos partiendo la madre y llega uno de la nada y nos empieza a matar ¡Oh! ¡Qué viejito! ¡Panochas! ¡El Panochas! ¡Ah! ¡No! ¡Rico mío! ¡Me mató! Así como el vato ahorita que estaba jugando Fifa ¡No le digo en qué mamón! ¡Qué mamón! Se salgó una muerte super pro Llevo un vato en un mensaje me está dando miedo Recargando Jorjito Jorjito El que se tiene que dormir temprano Adansocho Para mi nana Tony huele a cagar El Tony Eh, que bien hay que ver Que puedo hacer un trip shot A la madre Con el Brian y el Javi Ay, quien se despertó Eh, se quedó el Tony Tony habla un paro Eh, tengo la Tengo una varita Escucha, hay un trabajo Ahí está, ya se me quito Ya te puedo besar Ay, por qué Ay, te puedes caer los cinco Ay, te puedes caer los Eh, vamos a hacer una pausa Y expulsen a Tony huele ¡Hot b****! ¿Ese hit marker qué? ¿Qué pides con Jesús? ¡Oh, jajaja! ¡Otra vez! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo encontrar a Nihil! ¡Otra! ¡No puedo! ¡No puedo encontrar a Nihil! ¡Maldita hembra! ¿Estás jugando? ¡Cállate, Tony! ¡Cállate, Flujito! Así que mejor... ...se te arrepico. —Sí. —¡Ahí! —¡Qué? —¡Ahí! —¡Ajuega! —¿Eh?! Pobre chica, pero acaso Mira, no le... Que más ganas, me dijo A los dos, güey, que perrón Ah, ya te grabé, güey Güey, que verbo Es que se esconde No, güey, que se diga el marcan, esa era el cambio Míralo, míralo El matame, el hijo El matame, el hijo Ya Chico Otra vez, otra vez No, 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 no... ¿Qué?